Sí, hemos tenido muchas quejas de la comunidad, eso ha sido innumerable. Veces he tenido, tuve casi 30 personas en mi propia residencia pegándome el clamor, al decirlo, pues que han recibido un aumento. No son todos los transportistas, tengo que hablar que aquí hay muchos transportistas muy responsables también, ¿no? Y es un grupo que ha decidido hacer prácticamente una ruta que no existe, una ruta llamada Expreso. Para hacer una ruta de ese Expreso debe ser la autoridad de tránsito que la autorice y aparentemente se está haciendo fuera de la ley, sin consulta ciudadana, sin ningún tipo de razón. Atropellando a la gente, ¿no? Tenemos que entender, le pedimos a los hamburguesas que sean solidarios también, que entiendan que las personas ahora mismo están pasando por una situación muy difícil. Estamos viviendo una crisis económica y que tienen que entender esa parte. Creo que no es el momento para hacer un aumento de pasaje. Ellos tienen que entender y hasta cierto punto entendemos su situación a ellos también, pero también tienen que entender que esta es una lucha de todo el país, no es una lucha de un solo grupo, sino de todo el país para poder vencer este flagelo del virus que nos está afectando a todo Panamá. Así que pues, respetuosamente nuevamente, le pedimos pues al señor director de la autoridad de tránsito que tomen cartas en el asunto, que tomen cartas en el asunto y que podamos llevar la fiesta, como dicen en Santa Paz, que no vaya a haber más violencia de la que ya sucedió hace un par de semanas, donde hubieron golpes, donde hubieron trompadas, hubieron todo tipo de cosas, insultos, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Y que no es un ataque hacia nadie, ni un grupo. No hemos sentido pues que un dirigente transportista, que sabemos que es político también, ha tratado de coger esto como personal y no se trata de esto, se trata de que el pueblo necesita una respuesta, el pueblo no se puede atropellar en este momento, no se puede hacer un aumento de transporte en estos momentos que estamos viviendo, no se puede, es imposible que la gente pueda estar pagando más de lo que ya viene pagando. Así que yo creo que es injusto, y nuevamente le hacemos el llamado a las autoridades, ¿no? Oiga, honorable, aún cuando conocemos que la situación es dura y difícil, y que los moradores aumentan el pasaje, en este momento es difícil, los transportistas también han anunciado por ahí en los medios de comunicación social que no se les ha tomado cuenta en el tema de los bonos, Panamá Solidario, porque la situación de ellos está dura también. Eso es correcto, por eso nosotros llamamos al diálogo, por eso mismo nosotros llamamos a que presente pues sus inquietudes, así como lo hicieron los transportistas del sector selectivo, que nos presentaron una propuesta donde ellos pedían que se les tomara en cuenta y creo que pues se les estaba dando respuesta ya inmediata a los transportistas selectivos. Yo creo que ellos también deben montarse en ese vehículo y pedir, ¿no?, pedir ese apoyo a Panamá Solidario. Yo estoy 100% seguro que el presidente Vito Cortizo, que es el capitán de este barco, está haciendo eso e inmediatamente le va a dar una respuesta. Yo estoy 100% seguro que se la van a dar. Siento que es el momento de dialogar, siento que no es el momento de estar dividiéndonos como pueblo, como comunidad, este no es el momento. Vendrán los momentos de política, eso vendrá en su tiempo, pero en este momento tenemos que salir todos juntos de esta situación que estamos viviendo en el país. Oiga, honorable, la situación en cuanto al tema de la pandemia, ¿cuál ha sido el apoyo que ha dado la Junta Comunal? Definitivamente no la Junta Comunal, las juntas comunales de todo el país llevan el peso de las personas llamándolos y todas estas cosas con la situación que se da. Bueno, eso es lo importante de los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos locales pues están haciendo un extraordinario trabajo a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, los gobiernos locales hemos hecho un trabajo titánico pues entregando alimentación, medicamentos, leche, todo tipo de problemas que tienen. Porque nosotros conocemos la realidad, el gobierno local conoce toda la realidad, conoce los esferos de su comunidad y eso es bien importante. Creo que el presidente Cordizo le ha dado la importancia a los gobiernos locales. Y sí, hay que descentralizar más, hay que la descentralización debe ser más amplia, debe ser en viviendas, debe ser en muchas cosas, en calles, que los gobiernos locales lleven todo eso adelante, que no dependan de un ministerio, sino que los gobiernos locales puedan hacer obras, puedan hacer todo tipo de infraestructura dentro de los corregimientos para que los corregimientos avancen. Y creo que se debe empezar a ampliar muchas cosas, ya lo estamos haciendo con la educación, con lo que son los mantenimientos de las escuelas, pero que hay que abrir más el compás, abrir más el compás y tener más recursos. El ITVM del impuesto de inmuebles debe ir directo a los gobiernos locales, para que los gobiernos locales puedan hacer un trabajo más titánico, más representativo y que el pueblo se pueda desarrollar más. Siempre digo que tenemos que trabajar mucho en la educación, tener mejores infraestructuras. La única manera que nosotros combatamos las desigualdades es con la educación. Si no tenemos una educación no vamos a combatir las desigualdades. Pueden venir los gobiernos que puedan venir. La idea no es que los gobiernos siempre sean los padrinos de las personas, sino que las personas hoy en día se superen. Yo creo que ese es el lema de nosotros. Oiga, esto sin desquidado, honorable, los otros temas. Hemos visto por ahí jornadas de limpieza, de fumigación. Trabajo con la autoridad de CEU precisamente para evitar el tema de otro tipo de pandemia que se pueda dar. Por supuesto, sí, estamos llevando, tenemos un proyecto muy bueno que estamos fumigando el corregimiento para lo que es el COVID. Y esta semana se va a comenzar a fumigar lo que tiene que ver con el tema de los mosquitos, la de CEU, ya que este es un corregimiento que fue muy afectado en años pasados. Y lo vamos a seguir trabajando. Estamos trabajando muy bien con el MinSA, con la autoridad de CEU. Estamos trabajando de la mano en equipo. El trabajo se hace en equipo. Y creo que se ha visto del señor alcalde que está muy metido aquí también, está trabajando de la mano con nosotros. Hoy muestra de un botón que hoy hemos estado bajo lluvia entregando bolsas de comida, medicamentos. Y creo que estamos haciendo un trabajo mancomunadamente, ¿no? Ok, honorable, entonces ese mensaje a la comunidad. Sigue trabajando con los pocos recursos que se tienen, pero tratando de que llegue a todos los lugares. Por supuesto, por supuesto, seguimos trabajando, seguimos avanzando. Nosotros no hemos parado, el Departamento de Ingeniería sigue trabajando aquí para proyectos futuros. No hemos parado tratando de legalizar los terrenos municipales, tratando de legalizar los terrenos que son para áreas públicas. Como los agrimensores, nosotros estamos trabajando, presentando proyectos, tanto al gobierno como a la Alcaldía de Panamá, para que este pueblo se desarrolle, que es lo que nosotros buscamos, la vía del desarrollo. Hoy, un pueblo que está avanzando, que ha tenido los cambios, a pesar de que tenemos una pandemia, nosotros seguimos trabajando y darle mantenimiento a nuestra infraestructura dentro del corrimiento.